¡Suscríbete! Me dijiste que sentías un inmenso amor Que era yo la medicina para tu dolor Me volviste dentro de aquella linda ilusión Y yo entregué todo sin ninguna convicción Y ahora que el tiempo ha pasado Tú me has olvidado y no vas a volver ¡Cobarde! Tú no eres más ¡Cobarde! Te falta valor para hablarme Y huyendo sigues por ahí ¡Cobarde! Tan solo eres ¡Cobarde! Pero más temprano que tarde Te vas a acordar bien de mí Me dijiste que sentías un inmenso amor Que era yo la medicina para tu dolor Me volviste dentro de aquella linda ilusión Y yo entregué todo sin ninguna convicción Y ahora que el tiempo ha pasado No me has olvidado y no vas a volver ¡Cobarde! Tú no eres más ¡Cobarde! Te falta valor para hablarme Y huyendo sigues por ahí ¡Cobarde! Tan solo eres ¡Cobarde! Pero más temprano que tarde Te vas a acordar bien de mí Te vas a acordar bien de mí ¡Cobarde! 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 Y ahora que el tiempo ha pasado Tú me has olvidado Y no vas a volver ¡Cobarde! ¡Cobarde! Tú no eres más ¡Cobarde! ¡Cobarde! Te falta valor para hablarme Y huyendo sigues por ahí ¡Cobarde! Tan solo eres ¡Cobarde! ¡Cobarde! Pero más temprano que tarde Te vas a acordar bien de mí ¡La verdad luce! ¡Cobarde! 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 Gracias por ver el video.